Desde la primera edición organizada en Uruguay en 1930, se han realizado 22 mundiales incluyendo Qatar 2022 en 4 continentes con más de 900 partidos jugados. Ocho países diferentes han sido campeones del Mundial de la FIFA, desde la primera edición en Uruguay 1930. Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia, Uruguay, Inglaterra y España son los 8 equipos que han levantado el trofeo de la FIFA, en la historia de las 22 finales que se han disputado. Pero alguna vez te has imaginado o preguntado, que países serían campeones si los resultados hubieran sido diferentes así que vamos a imaginar resultados alternativos para todas las finales de la Copa Mundial de la FIFA es un ejercicio extenso y altamente especulativo. Espero su apoyo porque este video será extenso así que comencemos. La primera edición se jugó en 1930, la final fue Uruguay vs Argentina, donde Argentina gana 3-2, en un emocionante encuentro, donde venció al local, asegurando el título inaugural de los Mundiales FIFA. La segunda edición se jugó en 1934, la final fue disputada entre Italia vs Checoslovaquia, donde Checoslovaquia sorprende, y da el batacazo y vence 2-1 en tiempo extra, reclamando el campeonato. Y convirtiéndose en campeona del mundo. En 1938, Italia vuelve a llegar a su segunda final consecutiva, vs Hungría, pero Hungría lograría el triunfo, y derrota a Italia 3-2 en una final emocionante. A causa de la Segunda Guerra Mundial, la Copa del Mundo tuvo un parón y se celebró 12 años después hasta 1950. En 1950, la final se jugó entre Uruguay vs Brasil, donde Brasil aseguró la victoria en casa con un marcador de 2-1 en una final histórica. En esta línea del tiempo el maracanazo no existió. En el Mundial de 1954 a la final llegó Alemania Occidental vs Hungría, donde Hungría mantiene su ventaja y venció a Alemania Occidental 3-1, ganando el título, y convirtiéndose en el primer país bicampeón. En 1958, Brasil jugaría su segunda final vs Suecia, donde Suecia da la sorpresa y derrota a Brasil 3-2 en una final llena de emoción. En 1962 Brasil llega a su tercera final vs Checoslovaquia, donde ambas selecciones buscarían el bicampeonato, y Checoslovaquia continúa con la sorpresa y gana 2-1, privando a Brasil de su segundo título. En el Mundial de 1966, Inglaterra y Alemania Occidental llegaron a la final, donde Alemania Occidental toma la delantera y vence a Inglaterra 4-2 llevándose el título. En 1970, Brasil llegaría a otra final vs Italia, donde Italia se impone en la prórroga y vence a Brasil 3-2, ganando la final. En 1974, Países Bajos jugaría su primera final vs Alemania Occidental y Países Bajos lograría la victoria en tiempo extra, derrotando a Alemania Occidental 2-1. En 1978, Países Bajos llegaría a su segunda final consecutivas en busca del bicampeonato, se enfrentaría a Argentina, donde Países Bajos gana en la prórroga, ganando 2-1 y frustrando los planes de Argentina. En 1982 Italia se mediría contra Alemania Occidental en la final, donde Alemania Occidental mantiene su dominio y vence a Italia 2-0 en una final intensa muy intensa. En 1986, Argentina y Alemania Occidental llegarían a la final. Y Alemania Occidental logra imponerse y gana 3-2, negando el segundo título a Argentina. En 1990, la final entre Alemania Occidental y Argentina, se volvería a repetir, y Argentina se venga y vence 1-0 en tiempo extra, reclamando la victoria. En 1994, Brasil llega nuevamente a otra final versus Italia, pero Italia sorprende ganando 3-2 en tiempo extra, y evita que Brasil se convierta en bicampeón. En 1998, nuevamente Brasil en otra final versus Francia y esta vez Brasil, se recupera y vence a Francia 2-1, asegurando su segundo título mundial. En el 2002, nuevamente tenemos al míster finales Brasil versus Alemania, y Alemania logra la sorpresa y vence 1-0, deteniendo el sueño de Brasil de ser tricampeón. En el 2006, la final la jugó Italia versus Francia, y Francia triunfa en los penales, ganando 4x3 después de un empate en tiempo extra. En el 2010, España versus Países Bajos, Países Bajos asegura la victoria 1-0 en tiempo extra, ganando su tercera Copa del Mundo y convirtiéndose en tricampeón del torneo. En 2014 la final fue Alemania versus Argentina unos rivales viejos conocidos y en la final, Argentina prevalece en tiempo extra, ganando 1-0 y frustrando el sueño alemán. En el 2018, la final fue entre Francia versus Croacia donde Croacia da la sorpresa y vence 4-2 a Francia. En el último mundial jugado en el 2022 la final se jugó entre Argentina versus Francia donde después de una infartante final Francia se coronaría campeona en la tanda de penales. Pero estas hipotéticas alteraciones en los resultados reflejan un escenario imaginativo y no tienen en cuenta las dinámicas específicas de cada torneo. El fútbol es impredecible, y estos cambios son simplemente especulativos mucho respeto a cada país y a cada aficionado. Gracias por ver Paz y bendiciones para todos.